hola bienvenidos una vez más mi nombre es lorena y si eres nuevo por acá te invito a suscribirte a este canal lorena y sus orquídeas que le des like a los vídeos que los compartas y no olvides activar la campana de notificaciones porque de esa forma cada vez que yo subo un nuevo vídeo pues serás informado quién más de ustedes tiene de esta orquídea déjenmelo saber en los comentarios estaré leyéndolos y respondiéndolos el haití de esta orquídea es este que ustedes ven por acá una brazabola glauca dice por una brazabola digdiana bueno con este haití es que yo la compré la compré hace un par de años en un vivero que se llama cor smith acá en la ciudad de apaca el año pasado que yo publiqué un vídeo de esta misma orquídea un seguidor me dijo que esta orquídea ya no era una brazabola glauca que el haití de ella había cambiado y que la habían clasificado ahora como una rincola helia aristocrat que es un híbrido entre una rincola helio glauca y una digdiana así que bueno yo realmente no soy una experta en haití y de orquídeas y mucho menos pero es muy probable yo tengo entendido que las orquídeas cada año pues hacen nuevos estudios nuevos híbridos y el haití muchas veces los cambian bueno pues yo hice una pequeña búsqueda en internet y efectivamente me aparece identificada como una rincola helia aristocrat qué les parece miren esta orquídea la compré hace creo como unos tres o cuatro años más o menos y desde que la compré no ha parado de crecer y de florecer cada año de verdad está esta orquídea si es súper fácil de cuidar de cultivar y florece todos los años así de hermosa vean cuántas flores y cuántos botones que todavía no abren por acá hay una que de hecho fue la primera que abrió hace hace como una semana y ya está secándose pero las otras están preciosas y algunas pues todavía no abren vean como la planta cada año que pasa crece más pues de esa misma manera me da floraciones más abundantes todos los años porque esta planta pues tiene desarrollo o crecimiento hacia todos lados todos estos brotes que ustedes ven en la orilla son los nuevos y absolutamente todos todos me dieron flores vamos a contar porque la verdad no las he contado las flores pero miren esta ya está marchitándose pero igual fue una flor una dos tres acá hay una que que todavía no abre son cuatro 5 6 con esta que va a abrir 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 flores en total miren qué les parece el año pasado me regaló cinco flores cuando yo la compré la orquídea venía puesta en una macetera plástica que quiero mostrársela ven ahí está pero ya la orquídea venía salida completamente de la macetera yo no la quise remover para no dañar sus raíces porque todas las raíces están ya cubriendo la macetera así que decidí mejor colocar la macetera sobre esta canasta de madera y bueno pues a la orquídea le ha gustado vean que ya la canasta de madera se ha poblado completamente eventualmente tendré que poner esta canasta sobre una canasta de madera más pero más grande para que la orquídea pues tenga donde seguirse apoyando porque de lo contrario las nuevas brotaciones pues ya van ir quedando en el aire y eso pues no es bueno aquí día huele delicioso tiene un aroma muy fresco muy rico a esta orquídea yo la tengo colgada de este árbol donde recibe muy buena luz incluso recibe también un poco de sol por las tardes aquí da un poco de sol así que eso creo que también le ayuda mucho aparte del fertilizante osmocote que se lo aplicó cada seis meses también le aplicó fertilizante triple 20 que es para desarrollo de nuevos brotes se lo aplicó cada semana de le aplicó este fertilizante y cuando los brotes ya están bien desarrollados se lo cambio a un fertilizante 10 30 20 que es el que ayuda a estimular floraciones abundantes y los resultados de esa fertilización y de los cuidados que yo le doy a esta orquídea pues están a la vista cada cuánto yo riego cada vez que ya veo que el sustrato está poniéndose seco es muy muy importante asegurarnos de no saturar de agua nuestras orquídeas porque las raíces se pudren fácilmente en este caso esta orquídea está de dos formas diría yo porque está en este contenedor plástico pero el mismo está colocado en esta caja de madera en esta canasta de madera yo tomo muy en cuenta eso a la hora de regarlo de hecho en algunas ocasiones procuro no regar el contenedor pues se mantiene más la humedad que en la canasta pues las raíces están expuestas entonces en algunas ocasiones que yo la riego lo que hago es nada más regarla en la parte de afuera para así no exceder de agua hemos llegado al final de este vídeo como siempre ha sido un enorme placer compartirles una orquídea más de mi colección espero que el vídeo les haya gustado y que les ayude con el cultivo de sus orquídeas será hasta una próxima ocasión que dios les bendiga a todos no exceder de agua